Hola a todos, gracias por estar aquí, sé que hay muchos curiosos y veo sus rostros por el vídeo que hemos estado corriendo desde ahorita, más o menos se pueden dar una idea de lo que se trata este proyecto y algunos ya tuvieron la oportunidad de probárselo el día de ayer. Voy a tratar de ser muy breve porque quiero que las personas que se probaron el proyecto el día de ayer nos puedan contar un poco de lo que sintieron al probarlo. Ya veo unas caras conocidas por ahí. Ok, vamos a dar inicio y les quiero mostrar el primer tráiler que Igualdad Animal saca para lanzar iAnimal a nivel internacional. Lo bueno que tiene subtítulos. Ok, antes de entrar en materia quiero contarles un poco de quiénes somos, qué hacemos y por qué lo hacemos. Nosotros somos una organización internacional de protección animal y cuando nos dimos cuenta que los animales que más sufrían son los animales que están en un sistema de producción, que son los animales que están en los platos de las personas, decidimos fervientemente ayudar a reducir el sufrimiento de estos animales con un fin último que es erradicar la violencia en la que ellos viven a través de las personas. Nuestros proyectos educativos se muestran en todo el mundo con ese fin. Que el consumidor sepa cómo se produce la comida y que sepa que tiene el poder en sus manos para cambiar toda una estructura de violencia hacia los animales. ¿Quieres ver el tráiler? Gracias. 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 Como les comentaba, estamos determinados a acabar con el sufrimiento de los animales, creando alianzas con el gobierno, las sociedades y las empresas para crear esta fuerza que se necesita para que todos actuemos para acabar con el sufrimiento de ellos. Ok. Todos estamos familiarizados con la palabra maltrato animal. Hemos escuchado que hay marchas, activaciones sociales, que se les pide al gobierno, que los perritos dejen de estar desprotegidos, que se meta a la cárcel a quien abusa de algún animal. Nuestros códigos penales se han ajustado en muchísimos estados, incluyendo a nivel federal, para abolir ciertas prácticas de violencia extrema hacia los animales o evitar que se diviertan con los animales, etcétera, etcétera, etcétera. Pero pocos de nosotros nos ponemos a reflexionar que el mayor maltrato que existe es el de los animales que están en nuestros platos. ¿Por qué nadie se cuestiona ese maltrato? ¿Por qué los animales de granja están totalmente invisibilizados en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué no hemos creado una conexión directa de empatía con esos animales? ¿Por qué no los conocemos? ¿Por qué no los vemos? ¿Por qué no nos mueven la cola? ¿Por qué no conocemos los casos extremos de violencia a los que son sometidos? ¿Hay realmente una hermeticidad total para que los animales de granja sigan sufriendo sin que nadie lo sepa? Es información que no te dan en la escuela, no te la da el gobierno, en ningún lado te hablan de que los animales son altamente sensitivos como nosotros, que tienen la misma necesidad de disfrutar su vida y vivirla en plenitud de acuerdo a las necesidades de su propia especie. En la actualidad, cada hora se matan 53 millones de animales en todo el mundo para abastecer la gran demanda de consumos de productos de origen animal. Podemos, o sea, es una cifra astronómica, se sale de nuestra mente. No podemos metapensar ni siquiera en un número que nos dé la cantidad astronómica de animales que mueren para convertirse en comida. Y nadie habla de eso. No es el tema de ninguna charla, de ninguna plática, de ninguna fiesta. Nadie habla del poder del consumidor, nadie habla de que todos somos copartícipes de esa violencia. Nadie nos lo dice. A menos que tengamos por ahí un amigo vegano, ¿no? Ok. Nos topamos con nuestro primer reto como organización de protección animal. Y el reto es dejar de ver a los animales como nos los presentan desde la primaria. Animales felices, disfrutando del sol en un campo verde. De hecho, el granjero es un niño, lo cual es bastante terrorífico porque hemos entrado a granjas donde son niños los que están sometiendo la violencia hacia los animales, porque así está la estructura laboral en México. Vemos las sonrisas de los animales felices en campos verdes, en los empaques de leche vemos vacas felices en campos verdes, pollos felices, o sea, son marcas de pollos felices. Y está totalmente normalizado creer que los animales nos dan su vida para alimentarnos. No podemos seguir siendo tan ingenuos como para creer que los animales nos dan su vida para alimentarnos. ¿A cuántos millones de seres humanos demandando productos de origen animal en el desayuno, en la comida y en la cena? Incluso lo que nos comemos entre todas esas comidas trae un producto de origen animal. Dependemos alimentariamente de los animales al por mayor. Entonces, el reto es traer esta información de animales confinados, hacinados en diminutas jaulas, obligados a crecer más de lo que crecerían en su hábitat. De hecho, yo creo que ya olvidamos cuál sería el hábitat de un animal de granja, porque llevamos demasiados años explotando a los animales. ¿Cuál abismal es esta diferencia entre la realidad y lo que nos venden la mercadotecnia? ¿Se dan cuenta del reto? El reto que es para una organización de protección animal romper esta barrera de hermetismo total de la industria alimenticia que nos dice que los animales son felices, dando su vida para que nosotros comamos. ¿Qué parte de no poder darte la vuelta es feliz? Si nos ponemos en el lugar de los animales, que es el primer reto que vivió el hay animal, como una proyección de que el hay animal lograra lo impensable, poner a cada persona en el lugar de un animal de granja por unos minutos, porque quien ya lo experimentó son unos pequeños minutos y eso marca la diferencia entre que continuemos fomentando directa o indirectamente este nivel de maltrato, porque no solo es maltrato físico, es maltrato psicológico también el que padecen los animales de granja. Hay algunos aspectos que nosotros utilizamos a nuestro favor como organización de protección animal, porque la industria ganadera tiene un gran impacto en el calentamiento global y es algo que utilizamos muy a menudo a nuestro favor, porque hay razones poderosas para dejar de comer animales y a mucha gente si no lo mueve la empatía hacia los animales probablemente lo mueva, un dato ecológico como tanto por ciento de las emisiones de gases de efecto invernadero lo produce la ganadera industrial, ¿sabías eso? ¡Ah, no, no sabía! Otra razón más para que dejes de comer carne. Pero la realidad es que el alto precio de comer animales lo pagan los sufrimientos los animales, lo paga el planeta y eventualmente lo vamos a pagar con nuestra salud. Eventualmente, ahorita están muy jóvenes. Pero un porcentaje que ni se imaginan está relacionado de enfermedades relacionadas con el consumo de carne, de lácteos, de huevos que provienen de estos sitios de ganadería industrial con crecimientos acelerados, con animales alterados hormonalmente para que crezcan más de lo que deberían. Entonces, otra razón más para reducir, sustituir o eliminar nuestro consumo de carne. Ok. Nosotros, la visión de nuestro director, me parece que se fue a una feria de la tecnología y hace algunos años vio un proyecto prototipo de realidad virtual y él dijo, esto es fantástico para igualdad animal. Entonces, se dio a la tarea de infiltrarse nuestro director de investigaciones a las granjas. Desde el 2006 grabamos investigaciones, pero en el 2015 se inició esta idea de materializar un sueño de poder llevar a cada uno de ustedes dentro de la industria alimenticia. Entonces, empezamos el proyecto iAnimal en colaboración con Condition One para poder presentar este documental, Factory Farms, en el festival Sundance en el 2016. Poco más de un año de investigaciones infiltradas para mostrarles a ustedes lo que ocurre con los animales. En Inglaterra, en México, en Estados Unidos. El video de iAnimal de Cerdos no solamente está grabado en México, está grabado en otros países. Esto con la finalidad de que rompamos la idea de que en países primermundistas el trato a los animales de granja es diferente. Ah, solo los países salvajes hacen eso. O mucha gente... No, en México no pasa eso. Mi papá es carnicero. La idea que tenemos de que siempre otros son los que están haciendo las cosas mal, menos nosotros. Nuestra sociedad es muy solidaria, es muy compasiva. No nos gusta ver sufrir a los animales. Cuando la realidad es de que si están destinados a hacer un plato, un platillo, una comida, el sufrimiento es el mismo, igual de violento en todo el mundo. Entonces, nos topamos con el reto para que no nos argumentaran el video así de que eso, eso solo pasa en China. Y tú, no, no. Mi video está grabado en México, en Estados Unidos, en Inglaterra, con el fin de romper esa idea que se tiene de que eso solo pasa allá. Muy lejos, lejos de mí. Yo compro carne de libre pastoreo. Seríamos muy ingenuos si creemos que nosotros no aportamos a la violencia de los animales. Ok. También otro reto fue cómo vamos a difundir este video que es muy fuerte y hacer que la gente lo quiera ver. Eso es un gran reto. Si de por sí un video nadie busca crueldad animal en YouTube. Eso es complicado. Entonces decidimos que cada uno de nuestros videos tuviera un representante famoso, una celebridad que estuviera aliado con los animales. y elegimos a Marco Antonio Regil para hacer el doblaje o la voz en off, que nos describe como esta vocecita de nuestra conciencia, lo que está sucediendo dentro del rastro. Que es una voz que conocemos, una voz familiar, todo mundo sabe quién es Marco Antonio Regil, pero probablemente no saben que Marco Antonio Regil es un gran activista por el movimiento de liberación animal. Obviamente lo hizo con mucho gusto. Nosotros lanzamos Hay Animal de Cerdos en México en el 2016 con este gran anfitrión y les voy a poner cómo lo presentamos en México. Ah bueno, es un panorama de nuestra investigación y aquí está el video. He visto muchos videos de crueldad animal, pero esta experiencia es diferente porque estás desde el punto de vista del animal y es muy triste verlo, pero es bueno verlo porque está sucediendo y si no lo veo, no me entero y si no me entero no puedo hacer nada al respecto, no puedo tomar una decisión consciente. Yo no quiero ser parte de esta crueldad, ni hoy ni nunca. ¿Escucharon la frase poderosa? Si no lo veo, no me entero. Y si no me entero, no puedo hacer nada al respecto. ¿Se fijan el poder que tiene este proyecto? Hasta se me hizo la piel. Porque hay verdades que si yo te cuento, ah, ¿sabes cómo se produce? Si yo estuviera aquí parada sin un proyecto de realidad virtual como una simple protectora de animales, su cabeza va a decir, ah, ella lo piensa así porque a ella le gustan los animales. Evadir, evadir, evadir. No, no es cierto, se lo está pasando, no puede ser que la humanidad haya llegado a este punto. Pero hay animal, crea una conexión directa entre tú y el animal. Ya no tengo yo nada que ver, ni siquiera tiene nada que ver igualdad animal, es solamente una herramienta que te va a generar una relación directa con los animales que están en tu plato. Ese es el poder que tiene este proyecto. Nos dimos a la tarea, hay animal de cerdos, para quien ya lo experimentó el día de ayer, la perspectiva de hay animal es que tú eres un espectador más. como si fueras otro animal dentro de la granja, pero también puedes ser otro trabajador. Estás ahí, de alguna manera estás ahí adentro y estás viviendo lo que estás, estás viendo sensorialmente todo lo que ocurre adentro. Pero queríamos el reto en la especie específica del pollo, que es el ave más numerosa del mundo, el reto era realmente tratar de meterte a la experiencia desde la perspectiva del polluelo. O sea, ya no eres un espectador, ya no es el cerdo que está al lado viendo lo que le está pasando al otro cerdo, sino queríamos realmente convertirte en ese pequeño animal frágil, súper frágil, dentro de un cuarto que está diseñado para matarte. Era la idea de hay animal de pollos, porque los pollos son altamente frágiles, no les puedo describir, todos hemos visto un pajarito muerto en la banqueta, podemos ver la fragilidad, la textura de sus alas, o sea, los pollos son frágiles, muy muy frágiles. Y la industria es muy violenta con esos animales tan frágiles. Yo cuando descubrí un dato que me impactó mucho fue que mueren más pollos en el trayecto de la granja al matadero que los que consumen las personas, de tan frágiles que son. Se mueren aplastados en agonías terribles y ni siquiera llegan a nuestros platos. O sea, cuánto sufrimiento de cuántos animales, de cuántas vidas que ni siquiera llegaron a convertirse en comida, que murieron ahí y supera el número del consumo de comida. O sea, los pollos realmente este proyecto nos permitió ponerte en esa fragilidad. Sientes la vulnerabilidad de que tú eres ese animal, el movimiento del trabajador que te toma del suelo y te avienta el camión, ¿no? Y eso no lo habíamos logrado con el de cerdos y el de pollos nos permitió realmente tener una experiencia vívida. Ojalá se atrevan a probársela y animal de pollos. Ojalá, los quiero ver ahí arriba, probándoselo. Ese era el reto, nuestro primer video grabado desde la perspectiva del frágil animal. Aquí tenemos... Aquí tenemos... Aquí tenemos... ¡Ah, ya me pasé! Ahí está. Es que no sé cómo poner... Ahí está. ¿Vieron la toma? Y ustedes están ahí en medio de todos ellos. La industria de la leche. Muchos de aquí me han dicho... ¡Ay, yo soy vegetariano! Porque en la industria de la leche no hay crueldad, porque el animal no muere. Y yo... ¡Caca! ¿Cómo? ¿Cómo puedes creer eso? Hay gente que cree que hay menos crueldad en un vaso de leche que en un trozo de carne. Porque es un derivado. Pero las vacas pasan más tiempo dentro de la industria hasta que se agotan a todo su ser para acabar en el matadero. Como carne de desecho. Luego les cuento para que es la carne de desecho. Entonces, hay animal pretende cubrir todas las especies, nos faltan muchas. Este es nuestro último proyecto. Y fue abanderado por la actriz Sofía Cisniega. Hay animal te regresa de nuevo al espectador. Por ser animales tan grandes, las vacas, pues era más difícil hacerte grande que hacerte pequeño. O sea, no sé si aquí alguien desarrolla realidad virtual. Pero crear una sensación de que eres tú, pues no te puedes como volar o ignorar las dimensiones. No puedes ser un gigante viendo una vaca reducida. Tampoco puedes estar chiquito y ver la vaca gigante, porque entonces ya no eres una vaca. Entonces, hay animal de vacas, te vuelve a regresar como un espectador. Hay animal de pollos, te convierte en un pollito. Y hay animal de cerdos, experimentas ambas perspectivas. Desde que eres el compañero del cerdo de al lado, hasta que eres un espectador como un trabajador dentro de la granja. Podemos ver aquí a uno de nuestros investigadores. Quiero que sepan que nuestro departamento de investigaciones son así unos rockstars. Y el trabajo que ellos hacen es muy duro, muy, muy duro. Porque para nosotros que somos defensores de los animales, entrar a estos sitios, sacrificando también la psique de nuestros investigadores, para que ustedes conozcan esta realidad, pueden imaginarse lo duro que es para nosotros presenciar este nivel de violencia y no poder sacar a ni uno de ahí. No podemos sacarlos, porque el fin es la documentación, es la investigación. Y estamos ahí totalmente impotentes, viviendo todo con ellos y no podemos ni siquiera expresar indignación porque estamos infiltrados. Imagínense lo duro que es para un investigador de igualdad animal o cualquier investigador de cualquier tipo de abuso, que no pueda hacer nada porque el fin es la investigación, es sacar de ahí todo el contenido para que todos ustedes ayuden a los animales en sus hábitos de consumo. No nosotros, nosotros, aunque liberamos a todas esas vacas y luego no va a acabar ahí, hay que arrancar el problema desde la raíz, que es el consumo de las personas. Bueno, cada vez que veo al investigador me da así como sentimiento. Aquí tenemos otra toma de las casetas donde pasan el tiempo los terneros que van a ser… son terneritas, son hembras, son los machos y ahí van a estar hasta cierto proceso de crecimiento para luego pasar a otra faceta. También tratamos de reflejar cada uno de los procesos, porque estamos hablando de, ok, nace y pasa a un sitio y de ahí se pasa a otro sitio y de ahí se pasa a otro sitio hasta que llega al matadero, el transporte al matadero. Entonces, para nosotros es muy importante sensibilizarlos respecto a toda la vida del animal dentro de la industria alimenticia. O sea, es un gran recorrido de procesos, porque el uso y el manejo de los animales es de tal manera para facilitarle el trabajo a la granja, para acelerar la producción siempre con el beneficio último de tener más ganancia de los animales. Nuestras cámaras de 360, bueno no son como las modernas, porque este proyecto ya tiene mucho, lograron meterse donde nadie se había metido, a procesos donde no puedes meter otro tipo de cámara, y estas miniaturas nos permitieron grabar ciertas cosas, expresiones faciales de los animales, cuál fue su última mirada, a quién vio al final del túnel, ¿no? Esas cosas que para nosotros son muy significativas, que ustedes tengan la oportunidad de ver a los animales a la cara y decirles, no me importa, no voy a hacer nada. O, desde este momento, cuentas conmigo, soy un aliado de los animales y voy a hacer todo lo que está en mis manos para reducir tu sufrimiento. Esa conexión no lo habíamos logrado en ninguna de nuestras investigaciones. Generar ese sentimiento de, sí, yo te quiero ayudar, ¿no? La gente se lo quita y vas a ayudar a los animales, claro que voy a ayudar a los animales, no sé cómo todavía, pero lo voy a hacer. Esa es la reacción que esperamos con el iAnimal. Aquí podemos ver algo armado para lograr esas tomas. Algunas de nuestras tomas fueron, ella es una investigadora de Alemania, unas tomas fueron fijas para grabar el proceso sin alterar la realidad, o sea, la dejamos ahí y que pasara lo que tenía que pasar. Y otras tomas fueron así para darle esta sensación de realidad, ¿no? O sea, de que si el animal va moviéndose o en un carro o algo, pues no puedes tener una cámara fija porque a ti ya te saca de la realidad. O sea, también crear como el efecto de movimiento, darle espacio y tiempo a la situación para que tú siempre estés ahí adentro, ¿no? Nada te diga, no, esto ya, ya eso se está moviendo y yo no, entonces quiere decir que es falso, ¿no? Entonces es realidad. Otro de los retos en el que nos topamos es que, si bien hay animales muy efectivo, o sea, es muy efectivo, también es muy costoso, no llega a las masas. O sea, y ahorita nos podemos estar cuatro horas y no lo van a acabar de ver todos, porque cada uno va a vivir su propia realidad. Entonces, en nuestra gira, en nuestras campañas, en nuestra campaña global, este proyecto se presenta en universidades y repartimos las gafas de cartón para que el espectador que quisiera mostrarle eso a alguien más, pudiera hacerlo desde cualquier celular. a lo mejor a su familia, voy a cambiar mi dieta, mi familia no lo va a entender, pero quiero que lo entienda, entonces le puedes poner el video a tu familia, ¿no? Llévate nuestras gafas. Entonces ya podríamos replicar el video para tener un mayor impacto. O sea, es muy efectivo, pero no lo pueden ver las masas, ¿no? Entonces tiene como su, es un reto, pero pues estamos pensando cómo hacerlo aún. ¿Está por salir nuestra aplicación? Es complicado porque estamos en ocho países y en los ocho países se muestra el animal y cada video está narrado en su idioma, en su idioma original, pues, o sea, en inglés, el de China, sí, o sea, en la India, o sea, cada video tiene que tener su propio, o todos cuando vemos películas y nos las narran en español de España, pues así como, joder, ¿no? O sea, todos buscamos así español latino porque es con lo que nos identificamos. Entonces también el reto fue, pues, que no dejáramos de identificarnos con esa realidad y que todos los… hay animal en todos los países que se muestra tuviera su propia celebridad. En la India hay actrices que ni siquiera puedo pronunciar su nombre, ¿saben? O sea, es gente que en ese país defienden a los animales y tienen su propia versión de nuestro de Marco Antonio Regil, pero en la versión para otros países. Entonces está por salir, tener pendiente, para que lo puedan mostrar a quien ustedes quieran. Nuestros videos están disponibles. El impacto del hay animal, pues, las personas que lo vieron ayer no me van a dejar mentir, es muy eficiente hay animal, o sea, el impacto es brutal, es de las cosas más efectivas que hay para la protección animal. Entonces, la tecnología como herramienta para cambiar el mundo, no la tecnología solo para entretenernos, o la tecnología para que nos escapemos de nuestra realidad y vayamos a una realidad más bonita, o podamos volar, o podamos subirnos a un helicóptero y saltar de un bongi, o sea, la tecnología para qué, ¿saben? Entonces, ese es otro giro que tiene la tecnología, cómo podemos utilizar la tecnología para causas sociales, para mostrar otros fines, también para entretenernos, claro, pero la tecnología tiene un poder que va más allá de la diversión, más allá, o sea, tiene un gran poder. Y si aquí hay desarrolladores de tecnología o personas que hacen audiovisuales, saben de lo que hablo, o sea, necesitamos verlo, oírlo, palparlo, pero también necesitamos esa parte que nos haga sentir algo, ¿no? Por eso los scripts, por eso los guiones, por eso las quotes, porque todo tiene que conectarnos con ese algo con lo que nos identificamos. O sea, Animal tiene todo esto en un solo proyecto. Entonces, como nosotros somos una ONG con recursos limitados, porque somos un organismo no gubernamental, todos nuestros proyectos son evaluados para medir su eficacia, porque no podemos estar aquí nosotros creando realidad virtual y realmente sin estar ayudando a nadie, ¿no? Entonces, tenemos que someter todos nuestros proyectos para corroborarle a nuestros donors que estamos gastándonos su dinero realmente en cosas que son efectivas para los animales, porque nosotros vivimos de la donación de personas que quieren ayudar a los animales alrededor del mundo. Entonces, los estudios revelan que las personas están más propensas a cambiar su consumo después de ver nuestro proyecto. También revelan que es más impacto, porque tenemos muchísimas investigaciones, causa más impacto verlo desde el 360 que en una investigación plana. Entonces, también esto nos permite todo esto que arrojan los estudios respecto a nuestro proyecto, nos permite seguir creando más y meternos también en el rollo de la tecnología para cambiar el mundo, no nada más en el activismo, en las marchas, en las leyes y vamos a protestar. No, también tenemos la posibilidad de llegar a ustedes desde otro punto de vista, más amigable con ustedes, porque es tecnología y todos los de aquí están familiarizados con la tecnología, les atrae la tecnología, viven de la tecnología, todo el tiempo estamos en los celulares, no, o sea, es la nueva era la tecnología y no podemos no utilizarlo a nuestro favor para cambiar el mundo y la realidad de millones de animales. Hemos podido comprobar el impacto, yo con el equipo de voluntarios de Igualdad Animal en México hemos mostrado iAnimal durante dos años con un gran éxito, aquí tenemos una chica en México, aquí me parece que es Inglaterra. Kat Von D es una artista gringa, ella bandera el proyecto de iAnimal de Pollos, ella es nuestra anfitriona, lo dice en español y lo dice en inglés. Y la campaña global, estamos en México, Estados Unidos, Italia, Alemania, Reino Unido, Brasil, Argentina, Colombia, España, Chile, China, ya no puse Canadá, pero también Canadá está por ahí. Aquí vemos imágenes de China en las universidades. ¿Por qué China? China es de los primeros países de crueldad animal. Tenemos una investigación de la carne de pollo, de la carne de perro en China. No está en 360, pero es una investigación muy reveladora. Entonces, también tratamos de llegar a todos esos lugares donde cause un impacto, donde más explotación y crueldad hay hacia los animales. En nuestra visión, lo que les comentaba de crear alianzas con gobiernos, con instituciones, con todos los que nos puedan ayudar, empresas. Aquí está nuestro equipo en el Parlamento Europeo, mostrando iAnimal a las personas que pueden tomar decisiones más rápidas que un consumidor o que un individuo. Si un gobierno toma una decisión, pues todos los demás nos alineamos a esa decisión. Si la decisión es justa, pues la ciudadanía la va a avalar, la va a votar, la va a impulsar. Entonces, siempre tenemos que estar dentro de estos sitios, revelando también lo que ellos omiten, porque la industria comete demasiados crímenes y nadie los cuestiona. Y el año pasado estuvimos en el Senado mexicano mostrando ahí animal de cerdos en el Senado. Nos acompañó Marco Antonio Regil y la senadora Diva Gastelum, que fue la que impulsó nuestra iniciativa para tipificar como maltrato, tipificar como delito el incumplimiento de las normas dentro de los rastros y de los mataderos y la movilidad y todo lo que ahí sucede, debido a todo lo que hemos documentado que está mal ahí adentro. También lo utilizamos para influir en las leyes. Nuestra campaña en México hasta hoy ha llegado a más de 60 mil personas que han experimentado el iAnimal. Todos ellos se suscribieron a nuestros boletines, incluso los que no lo quisieron ver también dijeron no lo quiero ver, pero me suscribo, porque ya sé lo que voy a ver y no quiero, pero sí me quiero inscribir. Hemos estado, este proyecto no nada más es dentro de universidades, vamos a sitios donde nos ven y ¿qué hace aquí igualdad animal? Así como si no estamos en una escuela no nos van a decir nada académico. Vamos a conciertos de rock, a festivales de música, estuvimos en la FIL, que en Guadalajara es la Feria del Libro, una de las más grandes de Latinoamérica. El Talentland, no sé, algunos de ustedes han ido al Talentland, son ferias de tecnología, el Campus Party. Seis organizaciones que no son igualdad animal, ya muestran iAnimal dentro de sus campañas educativas en México y diez más en Latinoamérica. O sea, otras organizaciones utilizan iAnimal para sus campañas educativas. ¿Por qué la realidad virtual puede ser una poderosa herramienta para el cambio? Pues por el impacto, primero que nada, porque realmente es impactante conocer la realidad desde esta perspectiva, porque genera un lazo empático para el resto de tu vida con el animal con el que hayas tenido esa conexión y puedes sensibilizarte hacia otras especies con solo haber visto un iAnimal, no tienes que ver todos los iAnimal. Puedes ver uno y con eso sensibilizarte. Pues así la vive él, como la viven los demás. Entonces, es así como te genera una empatía directa hacia todos los animales. Y lo más importante es que genera un cambio de comportamiento que nace de esas ganas de sacar a los animales de esos sitios tan terribles. Todos los días tenemos la motivación que se necesita para investigar, para buscar dónde conseguir proteínas vegetales, qué leche me puedo comprar, qué nuevos productos existen, hay quesos vegetales. O sea, todo te da esa energía de, ah, sí quiero investigar o quiero probar o hay un restaurante nuevo que hizo una imitación de un hot dog o de una hamburguesa. Entonces, te dan ganas realmente de convertir tu indignación o esto que sientes en el estómago, que no sabes describir qué es, porque es una sensación entre nauseabunda y de indignación y no la puedes convertir en nada, conviértala en un acto. No en una postura, no en una ideología, conviértala en un acto. ¿Qué puedo hacer hoy por los animales? En el desayuno, en la comida, en la cena. Eso es lo que queremos que generen en sus vidas. No traumarlos, no hacer que se sientan mal, no se trata de eso. Todos los que fueron ayer, en el momento en que te lo quieras quitar, levanta la mano y te lo quito, no es obligatorio. Pero creo que tenemos la responsabilidad de saber cómo se produce la comida para ver si vamos a continuar o vamos a cambiar el mundo y la realidad de estos animales. Aquí esta parte de nuestro equipo de voluntariado, con todo el entusiasmo del mundo, se avientan jornadas hasta de ocho horas, mostrando ahí animal sin parar. Y pues bueno, nunca duden que un pequeño grupo de personas puede cambiar el mundo. De hecho, son los únicos que lo han hecho. Somos Igualdad Animal México. Cualquier duda que tengan, acérquense. Si quieren conocer más, acérquense. Vamos a estar hoy y mañana en nuestro estante. Y los esperamos ahí a todos para que se pongan en el lugar de los animales. Gracias. Gracias. Gracias.